Y aquí seguimos en celebración de la independencia de Colombia. Y me encuentro en compañía de dos simpáticas mujeres que hacen un dúo fenomenal. Y ustedes son de la región andina de Colombia, ¿verdad que sí? Sí. ¿Cómo se sienten? Muy bien. ¿Cómo se sienten de traernos a nosotros su cultura y esa herencia de su música, de lo que ustedes nos traen, la comida y todo lo demás? Nos sentimos muy emocionadas porque en realidad es traer un pedacito de nuestro terruño hasta este otro país. Y con mucho gusto. Y con mucho gusto. Así es. Háblame un poquito de la música que ustedes nos traen hoy en día. Pues traemos un aire muy representativo de Colombia en el exterior que es el bambuco, más propiamente de la región andina. Es totalmente folclórico de su país. Exactamente, acompañado con este instrumento que se llama el tiple, que es el instrumento típico de Colombia. Tengo entendido que ustedes dan clases de cantos, de guitarras. ¿Qué instrumentos ustedes les enseñan? Piano, flauta dulce, tiple, guitarra, bandola y técnica vocal. Ustedes dos son hermanas y siempre han hecho este dúo ustedes dos juntas o han trabajado con otras personas? Hemos trabajado con la otra hermana mía de nosotras que en estos momentos por quebrantos de salud no está con nosotros. Bueno, y entonces ustedes participan aquí, hacen eventos sociales y privados aquí en Orlando, ¿verdad? Sí, siempre, siempre. ¿Y en dónde se puede comunicar la gente para que las pueda ver y pueda disfrutar de su canto? Bueno, se nos pueden comunicar en el 407-923-8283. Nubia. Y Elsa. Bueno, yo estoy ya lista para que ustedes nos den una muestrecita de cualquier cancioncita que ustedes quieran compartir con nosotros. Mirando a la cámara. Con mucho gusto del compositor caucano Efraín Orozco, El Regreso, Bambuco. De regreso a mi tierra volví a mis lares, cabalgando al humo de mis lejanos recuerdos. Que al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado, en mi mente quedó grabado el paisaje azul de la edad que llena. Que ni puedes volver, a lugar nativo, y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia. La pelota de trapo, el marquillo de papel, la encumbrada cometa, que pide y pide carretel. Que he vuelto a escuchar, la voz de los riachuelos de Holanda, que canta en la torre, en la torre del pueblo, mil campanitas, que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!